Esta nueva edición del ciclo Otoño Polifónico nuevamente tiene a la universidad como parte que va a estar compartiendo lo que va a suceder en Río Cuarto, que es absolutamente significativo en esta segunda edición del Otoño Polifónico. Y eso implica una doble vía. Por una parte vamos a tener actividades de música acá en el campo universitario y por otra parte nuestros elencos también van a estar participando del Otoño Polifónico. Vamos a tener como dos presentaciones acá en la universidad. Una el día miércoles 18 a partir del mediodía en el Anfiteatro General San Martín del campo universitario. Vamos a tener la presentación de Leandro Ramallo. Y el día viernes en la Biblioteca Central a partir del mediodía también vamos a tener la posibilidad de escuchar el ensamble de música barroca IRIDE que va a traer como a través de instrumentos barrocos un repertorio que hace referencia a este periodo histórico absolutamente rico. Y por otro lado nuestros elencos, el ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana, el coro y el pianista Matías Targueta van a estar también presentándose el día miércoles por la tarde en la Casa de la Cultura, Matías Targueta propone Beethoven entre amigos en una jornada que va a estar dedicada absolutamente desde la mañana y hasta la noche a Ludwig van Beethoven en los 250 años de su nacimiento. El día jueves por la tarde en el Salón Blanco del Palacio Municipal el coro universitario propone barroco coral, también un abordaje de música de este periodo histórico desde lo coral y con la dirección de Verónica Valdazarra. Y el día sábado por la mañana en el Museo Histórico Regional el ensamble de música popular va a presentar con aires argentinos y también es una mirada, un repaso de música popular argentina de distintas épocas. Eso va a ser de alguna manera el modo en que por segundo año también estamos articulándonos con la Subsecretaría de Cultura, la Fundación por la Cultura, la Agencia Córdoba Cultura en este proyecto que nos parece absolutamente importante y al que de hecho invitamos a participar a toda la comunidad de Río Cuarto y que va a tener actividades musicales desde el 17 y hasta el 21 de marzo en distintos lugares. Por último Enrique, pasando a otro tema, también comienza el ciclo Arte entre Libros. Así es, el día viernes 20 en la Biblioteca Juan Filiol vamos a estar dando inicio a otra edición también del ciclo Arte entre Libros que tiene como objetivo la difusión de artistas visuales de la universidad, de la ciudad, y este año va a ser fuertemente la mirada puesta en la impronta regional. Vamos a tener la presentación de la artista Romina Gonela que va a presentar Tigre de Espíritu Inquieto que constituye una serie de trabajos que tienen como un eje que es el bordado. De algún modo hay una resemantización de esta técnica y una propuesta muy interesante que nos parece significativa en esto de hacer una reinauguración del ciclo en esta quinta edición del ciclo.